La mañana de este domingo el abanderado de Morena para la gubernatura de Coahuila, Armando Guadiana, visitó el municipio de Frontera acompañado del secretario de Gobernación Adán Augusto López, quien le mostró su total apoyo a su candidatura. Estuvo presente también el líder nacional del movimiento, Mario Delgado, quien aseguró que Morena va a ganar en unidad como lo ha hecho en otros estados. Ante miles de militantes y simpatizantes, el candidato firmó los compromisos en materia de medioambiente que se engloban en el programa Cuidemos Coahuila, que consta, entre otras cosas, de la reforestación de 20.000 hectáreas, la conformación de un censo estatal de espacios verdes, la dignificación del trato a los animales domésticos y la instalación de monitores de calidad del aire en todas las regiones. El candidato posteriormente se trasladó por la tarde a la región carbonífera al municipio de Nueva Rosita, en donde, ante una plaza pintada de Guinda, el ingeniero Guadiana agradeció el apoyo que le brindan los morenistas que hoy dirigen diversos municipios de Coahuila, pues aseguró que a partir del 4 de junio la unión hará la fuerza para la transformación de Coahuila.